En este momento iniciamos Enfoque Informativo En este momento Enfoque Informativo Un noticiero comprometido Solo con usted Con el conductor que si dice la verdad Héctor Najera Héctor Najera Exhorta a la gobernadora Evelin Salgado A los municipios de Chilpancingo Acapulco, Igualas y Guatanejo y Taxco A evitar eventos masivos Para mitigar contagios de COVID Y les pide Brindar agua potable a los ciudadanos Y vigilar La obligatoriedad del uso de cubrebocas Analiza Mario Moreno Arcos Su participación para la dirigencia estatal Del PRI Se debió abrir más la participación a los militantes Dice el excandidato a la gubernatura de Guerrero Luego de que el PRI Determinó que la elección sea a través de sus consejeros políticos Estoy valorando todavía Estoy haciendo un análisis de quienes integran el consejo Y seguramente en los próximos días tomaré una decisión Detrás de nosotros hay presiones No acusan al funcionario Dicen Avelina no está dando resultados Y cuando no hay resultados Hay que buscar formas Declara la alcaldesa de Acapulco Al deslizar la probable salida Del director de saneamiento básico y catastro municipal Detrás de nosotros Hay presiones Y que No dicen el funcionario Dicen Avelina No está dando resultados Esa es Avelina Marchan estudiantes de Yopsinapa del Zócalo A la vía rápida aquí en Acapulco Exigen justicia por los 43 dosbalistas desaparecidos en Iguala Por designar auditores especiales sin tener atribuciones para ello Se pedirá la comparecencia de la encargada de la Auditoría Superior del Estado Natividad Pérez Aseguró Héctor Apresa, coordinador de los diputados del PRI El aborto no consiste en interrumpir un embarazo Sino en matar al ser humano que se desarrolla dentro de la madre Opinó el pastor Benjamín Fuentes Y se pronunció en contra del aborto No es posible que la primer cosa que van a hacer a la hora de legislar es pasar una ley para matar a los futuros guerrerenses Y las futuras guerrerenses que vienen en camino Se han incrementado el problema de la extorsión y amenazas en el sector empresarial Señala el presidente de Coparmex Acapulco, Luis Enrique Serrera Exige mayor interés de los gobiernos para que apliquen los programas de prevención del delito Exorsión telefónica Mucho tema de extorsión telefónica Mucha queja, ¿no? Mucha fuga de información en ciertas empresas de telefonía En el comentario, Carlos Álvarez Acevedo Todo esto y más en Enfoque Informativo Enfoque Informativo ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! ¡Gracias a Dios! El tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde Una tarde ya de martes, martes 25 de enero 2022 Desde luego, como siempre, señoras y señores Saludándolos con mucho aprecio desde W Radio Nuestra casa, W Radio, W Radio 96.9 Estamos aquí para informarle como usted merece, como siempre, con la verdad Y créame, próximamente a unos cuantos días de darle otra agradable noticia Del crecimiento de Enfoque Informativo Esto me lo reservo, pero por lo pronto, señoras y señores, como siempre Es decirle a usted, gracias, gracias por sintonizarnos en el automóvil Por sintonizarnos, desde luego, también en su oficina, en su negocio, en su casa, donde quiera Donde quiera que usted nos sintonice, simple y sencillamente, gracias Estamos en W Radio, W Radio 96.9 Y desde luego, en todas las redes sociales habidas y por haber Facebook, Periscope, Instagram y Twitter Gracias de antemano, señoras y señores Así las cosas, mire, hoy Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero Ha exhortado, ojo, a estos municipios A Chilpancingo, Acapulco, Iguala, Ciguatanejo y Taxco Evitar eventos masivos Y le pide incluso a los alcaldes o a las alcaldes Obviamente que doten a sus ciudadanos de agua potable Pero también que vigilen el que usen el cubrebocas en lugares públicos Voy pues con mi compañero Alejandro Ortiz Quien también le va a traer el tema de pues Mario Moreno Arcos Como usted sabe, ex candidato a gobernador por Guerrero Y que pues por lo menos deja entrever que quiere ser el dirigente estatal del PRI Pero al parecer lo va o lo está valorando Toda esta información con Alejandro Ortiz Así las cosas, Alejandro, muy buenas tardes Hola, ¿qué tal Héctor? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos Es un gusto saludarnos, Héctor El día de hoy, a mediodía, la gobernadora Guerrero, Evelyn Cecilia Sorredo Pineda Presentó un decálogo sobre las medidas restrictivas Por el tema de contagios de COVID-19 Para específicamente los municipios que ya ha señalado Chilpancingo, Acapulco, Iguala, Taxco y Ciguatanejo ¿Y por qué estos municipios, Héctor? Porque se tratan de los lugares en donde más casos activos Se han presentado durante las últimas semanas Por el contagio del virus SARS-CoV-2 En ese contexto destacó que no únicamente se trata De un trabajo para reforzar las medidas de seguridad Sino también de ampliarlas Y con ello, pues, justificar Y que se logre evitar Se resarzan los números que continúan a la alza En el tema de contagios de COVID-19 en la entidad Específicamente para estos municipios Como insistió Hay un exhorto muy particular que hizo la gobernadora Y es el de evitar eventos masivos No esenciales que aglomeren a muchas personas Esto precisamente para, con el fin de mitigar Los contagios de COVID-19 Que han continuado a la alza en las últimas semanas Y que, al menos en las últimas 48 horas Presentaron una ligera estabilización En el número de cifras activas Si te parece, Héctor, escuchemos Parte del decálogo que presentó La gobernadora Guerrero para estos municipios Y con ello, tratar de resarcir El aumento de contagios de COVID-19 Escuchemos Bueno, pues estuvimos platicando Sobre estas medidas Y sobre todo lo que se va a implementar En Chilpancingo, Acapulco, Iguala, Pascos y Guatamejo Donde se ha dado, pues un incremento en los casos El primero promover el lavado de manos Con agua y jabón Por 20 segundos O con alcohol en gel Al 70% Adoptar las medidas de higiene respiratoria Al toser Y al estornudar Cubriéndose nariz y boca En el ángulo interno del codo Evitar realizar Todo tipo de eventos masivos No esenciales Este punto es muy importante Lo comenté Con las autoridades municipales Tenemos que trabajar en esta medida Y evitar cualquier tipo de aglomeración Vigilar que todos los comercios Fortalezcan las medidas preventivas Y una sana distancia Obviamente vigilar en todo momento La sana distancia Vigilar la obligatoriedad del uso correcto Del cubrebocas Promover la vacunación para COVID-19 Dotar de los servicios básicos Fundamentalmente agua potable Realizar limpieza de espacios públicos De manera constante y permanente Hector Hay un punto importante A destacar Y es que como ya has escuchado Hay que recordar que En el caso de Guerrero El uso del cubrebocas En espacios abiertos Cerrados Es Migración públicos Es obligatorio Y Otro punto más Es que En el caso del agua potable Pues se hizo el exhorto A municipios Que han presentado Precisamente problemas Por el tema Que han sido Chilpancingo Y Acapulco En otros temas En la entrevista telefónica El excandidato a la gubernatura Del estado de Guerrero Mario Moreno Arcos Dijo Que está analizando Su participación Para ocupar la dirigencia estatal Del PRI Y reconoce una situación Que pues ya se había venido a venir Dice que no está Satisfecho Con el hecho De que sea A través del consejo político La elección De la nueva dirigencia Del partido revolucionario Institucional Es que había Pues un intento Que fuera la militancia Del PRI Quien acudiera Y votara directamente Incluso el propio Excandidato a la gubernatura Guerrero Mario Moreno Señaló que hubiera sido Preferible Que la militancia Del PRI Pues habiendo más apertura Del partido Fuera quien eligiera Esta situación Sin embargo Señaló que se encuentra Analizando los perfiles De los consejeros Y consejeras Que integran El consejo político Para en los próximos días Definir si participa O no En la elección Interna del partido Para la sustitución De la dirigencia Porque reconoció Que hay una situación Cargada Y que no le beneficiaría Esta en caso De que pues Su análisis No cumpla Con la perspectiva Que están Buscando Para ocupar La dirigencia Del PRI Si te parece Escuchemos Lo que dijo En esta entrevista El excandidato A la gubernatura Mario Moreno Estoy Estoy valorando Todavía Estoy haciendo Un análisis De quienes Integran El consejo Y seguramente En los próximos días Tomaré una decisión Todavía no hay nada No Este Ya se decidió Que se va por el consejo Político Y bueno Pues Hay que ajustarse A eso ¿Se disfecho Con esta decisión De que sea A través del consejo Político Otra vez La renovación De la dirigencia? No De ninguna manera Yo creo Que Debemos Abrir un poco Más la participación Hacia Quienes Militan En el partido Revolucionario Institucional Pero es una decisión Que se tomó Que estamos En espera De que la avalen El comité ejecutivo Nacional Y seguramente Pues procederá ¿No? Este ¿Pedirá Piso parejo Para el tema? Voy a analizarlo Es importante Más allá Del piso Parejo Hay que ver El perfil De todos Los consejeros Políticos Este No 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 sé Exactamente Quienes son Cuál es la Representatividad Que cada uno Tiene En fin Creo que Está para un análisis Bueno A pesar de que Haga reconocido Que si tiene La intención De participar Pues Esas declaraciones Han señalado Que todavía No es un hecho Debido a esta situación Que él mismo Ha señalado Y que no está conforme Con que sea El consejo político Del partido Quien elija Nueva dirigencia Y no La militancia Del revolucionario Institucional Hay que recordar Que el fin de semana Pasado Precisamente El comité directivo Estatal del PRI Sesionó Y por mayoría De votos Y en forma virtual Avalaron Que sea a través Del consejo político La elección De la nueva dirigencia Mi información Héctor Auditorio Muy buenas tardes Así las cosas Alejandro Alejandro Ortiz Con esta información Y bueno Voy a ir ahora Con mi compañero Juan José Romero Como usted sabe La Auditoría Superior Del estado Aún no tiene titular Se envió una terna Pero de esa terna No surgió Absolutamente Todavía nadie Hay en este momento Una persona encargada Que es Natividad Pérez Guinto Aquí el problema Es que la encargada Como auditora Encargada No está autorizada Para designar Auditores internos Y ella lo hizo Y obviamente Esto provoca Que por lo menos El coordinador De la fracción Parlamentaria Del PRI En el Congreso Héctor Apresa Pues diga Que se va a pedir Su comparecencia Para que explique Como por qué Anda dándose Pues obviamente Autorizaciones Que no tiene O atribuciones Que no tiene Voy con mi compañero Juan José Romero Juan José Muy buenas tardes Hola que tal Héctor Auditorio Informativo Muy buenas tardes En efecto Comentarte que El coordinador De la fracción Parlamentaria Del PRI En el Congreso Del Estado El diputado Héctor Apresa Patrón Pues adelantó Que pedirán La comparecencia De la encargada De la Auditoría Superior Del Estado Natividad De Pérez Guinto Esto porque Pues recientemente Hizo nombramientos De los auditores especiales Lo cual Consideró El PRIista Es ilegal Debido a que Pues ella No fue Electa Pues por la mayoría De los diputados En el Congreso Del Estado Y por tanto Pues estos nombramientos Estarían En la ilegalidad Y ahí que Están Adelantó Pues solicitarán Su comparecencia Para que explique Pues el fundamento legal Para determinar Dichos Dichos nombramientos Si te parece Escuchemos Lo que dijo al respecto En los próximos días Estaremos solicitando La comparecencia De la Titular De De la encargada Perdón De la Auditoría Superior Del Estado Para que pueda Informar Al Congreso En virtud De que hizo O como hizo Los Las designaciones De auditores especiales El día de ayer Lo cual Me parece De manera inicial Que viola Todas las Disposiciones legales En la materia Pero además Toda vez De que ella Es encargada No fue designada Por el pleno Del Congreso Al momento De que ella Hace designaciones De auditores especiales Ella De manera automática Queda fuera Pues ahí tienes Parte de la explicación Que dio El diputado Local Priista Héctor La presta Patrón Ante esto Dijo que Surgente Atender El tema De la elección Del próximo Auditor Superior Del estado Ya que En lo futuro La encargada Podría estar Cayendo Precisamente En la Ilegalidad Y los documentos Que firmen Pues también Estarían En este En este Mismo Escenario De ilegalidad Héctor El reporte Muy buenas tardes Muy buenas tardes Juan José Así las cosas Vamos a ir Directamente A una pausa Comercial Y bueno pues Que le digo Después del corte Más información Para usted Estás escuchando A Héctor Nájer 96.9 FM W Radio Vamos a escucharnos En Acapulco Lucharán Los acapulqueños unidos Contra el COVID-19 En esta esquina El cubrebocas El gel antibacterial Y la sana distancia Hagamos equipo Gobierno Municipal de Acapulco Servir para transformar Tu seguridad Es nuestro compromiso Security Service Somos expertos En desarrollar Y transformar Vehículos de seguridad A medida De todo tipo De blindaje de autos De acuerdo A las necesidades De nuestros clientes También contamos Con rentas De camionetas blindadas Blindaje arquitectónico Blindaje automotriz Camiones de valores Y seguridad privada Contáctanos Al teléfono 221-349-5954 O visítanos En calle Cristóbal Colón L40 Fraccionamiento Magallanes Security Service Tu seguridad Es nuestro compromiso Soy Héctor Nájera Así las cosas En 96.9 Enfoque informativo De lunes a viernes De 3 a 4 de la tarde En W Radio Vamos a escucharnos Notaría Pública Distrito de Álvarez Licenciado Fidel Cerrato Valdés Nuestros servicios Notariales son Escrituración de bienes Inmuebles Ratificación de firmas Poderes Y testamentos Comuníquese con nosotros Siempre será Un placer Atenderle Notaría Pública Distrito de Álvarez Licenciado Fidel Cerrato Valdés Continuemos conectados Síguenos en nuestras Redes sociales www.enfoqueinformativo.mx Donde encontrarás Las noticias más relevantes En Twitter Arroba Enfoque Informa Danos like en Facebook Enfoque Informativo Guerrero Busca nuestro podcast Enfoque Informativo En Spotify Sigue nuestra cuenta De Instagram Arroba Enfoque Informa Guión Bajo Disfruta de nuestros videos En TikTok Como Enfoque Informa Y para quejas Y denuncias Mándonos un WhatsApp Al 7441-659730 Enfoque Informativo Cada vez más cerca de ti En Limagro Nos especializamos en mantener Tu oficina Negocio Y los jardines En excelente mantenimiento Y limpieza Ofrecemos servicios Para empresas públicas Y privadas También Servicio de fumigación Y venta de material De limpieza Limagro Cuenta con un personal Altamente capacitado Con tecnología Y materiales de primera Para más información Llámanos al 7441-8172-51 Limagro Limpieza garantizada Infórmate minuto a minuto A usted Si quiere Por ejemplo Pues en su automóvil En su camioneta En su camioneta de valores En cualquier automóvil En cualquier automóvil Brindarlo Le voy a dar a usted La dirección Están en calle Cristóbal Colón En el fraccionamiento Magallanes Cristóbal Colón Número 40 Aquí Aquí en Acapulco Repito Security Service Una empresa Netamente guiardense Donde su compromiso Es la seguridad La seguridad Por todo lo que da Ahora sí Vamos a escucharnos Voy a ir con Víctor Hugo Robles Mi compañero Porque hoy han marchado Estudiantes de Ayotzinapa Aquí en Acapulco Lo hicieron del Zócalo Hacia la Vía Rápida Y bueno Lo que están exigiendo Es lo de siempre Justicia Por los 43 normalistas Desaparecidos En Iguala Víctor Hugo Robles ¿Qué tal Héctor? Buenas tardes Buenas tardes A la audición En el foco informativo Efectivamente Como lo señalas Este mediodía Casi tarde Un sin número De normalistas De Ayotzinapa Llegaron al puerto De Acapulco A bordo De tres autobuses Foráneos Y que Acompañaron también Con varios representantes De organizaciones Sociales Y de maestros De la CT Quienes Pues iniciaron Esta marcha Desde lo que es El Zócalo De Acapulco Casi frente A lo que es El Palacio Federal Se evacuó Primero A todos Los trabajadores De ese edificio Tomando en cuenta De que podría presentarse Alguna agresión Bueno Los retiraron A sus casas Para evitar Cualquier confrontamiento Los normalistas Iniciaron Esta marcha Desde Con dirección Del Zócalo A lo que es Un pie rápida En el monumento De los normalistas Desaparecidos En Iguala Ahí la exigencia Puntual es Precisamente El esclarecimiento De este hecho La verdad histórica Que se ha pedido Y sobre todo También exigieron Pues el cumplimiento Por parte De los gobiernos Tanto federal Y estatal En las investigaciones Así como apoyo A estas familias En estos momentos De acuerdo con lo dado A conocer Por los representantes De estos Que marcharon Bueno Los familiares De los 43 Normalistas Desaparecidos Están enfermos Algunos ya fallecieron Y nunca recibieron El apoyo De los gobiernos Para atender Lo que son Los contagios Y otras enfermedades Que están padeciendo Ante esta problemática También reclamaron Justicia Ante tanto desaparecido Que hay en el estado De Guerrero Y que no le han dado Punto al seguimiento Por parte De el gobierno federal Y también el estatal Incluyendo algunos municipios Que tienen alguna injerencia En torno A los apoyos económicos Para estas familias Ante esta situación Estos normalistas Fijaron postura En torno A lo que están viviendo Y la exigencia mayor Precisamente Es la Pues llegar A la verdad De la historia De lo que ocurrió Ayer en igual Escuchemos parte De lo que dijo Hoy en día Esas falsas promesas De gobiernos Que van entrando Solo lo que hacen Es el descontento De la población En general También Manuel López Obrador Entró a poder Él dijo Que en menos de un año Resolvería el caso El 26 de septiembre ¿Y qué pasó Con eso? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué lleva? ¡No se estudiante! Más de tres años ¡No se estudiante! ¡No se estudiante! ¡No se estudiante! ¡No se estudiante! Ahí en el antimonumento Sobre lo que es La vía rápida En costera Miguel Alemán Los normalistas Exigieron precisamente El establecimiento Del caso Iguala Así como también Los apoyos Ofrecidos por parte De los gobiernos Que tienen que ver Precisamente Pues mayores ingresos Para estas familias Y también apoyo Para los normalistas Para pues terminar Sus estudios Así como también Entre algunas plazas De los maestros En la situación Que hasta el momento No se ha dado Ese cumplimiento En otro orden de ideas Que tiene que ver Con el tema De la seguridad En la fuerza de Acapulco Esta mañana En conferencia de prensa El presidente El nuevo presidente De Coparmex En Acapulco Luis Enrique Herrera En reconoción Que se ha incrementado El problema De lo que son Las exorciones Y las amenazas En el sector empresarial El problema No se solucionará De la noche a la mañana Y que hacen el llamado Precisamente Para que las autoridades En la materia De seguridad pública Y también De investigación Se aboquen a ello Para resaltir La problemática Que se está presentando Escuchemos Lo que dijo El nuevo presidente De Coparmex Exorción telefónica Mucho tema De exorción telefónica Mucha queja Mucha Fuga de información En ciertas Empresas De telefonía También En los mismos bancos ¿Sí? Traen información Muy palpable De algunas personas Y también Tenemos Ese tipo De quejas En su mayoría No tiene La personalidad Jurídica De hacer Una denuncia Como tal Los empresarios Como tal Realmente Desconozco Si cada empresario Ha hecho Su denuncia Su denuncia Propia Yo te puedo Comentar Lo que En Coparmex Nos platicamos Con todos Los socios ¿Sí? Lo que El intercambio De ideas Que tenemos De problemas Que se tienen Y es por eso Que te paso Este Comparto Este Este dato Está el problema Que se está presentando Sigue la extorsión Sigue las amenazas Y también Los asesinatos En contra De los empresarios No ha cedido Sobre todo En el tema De la inseguridad Y se requiere Por supuesto La intervención De los tres deberes De gobierno Para atender La problemática Por esa razón Pidió mayor interés De los gobiernos Para que apliquen Los programas En materia De prevención Del delito La que sigue Sería minimizar El tema De inseguridad En Acapulco Bueno Creo que el tema De inseguridad En Acapulco Lo comentábamos Con Saúl Es un tema Importante Este No se puede minimizar Creo que sí Tiene que atenderse Este A la brevedad Creo Que Si es del interés Del gobierno Municipal El arreglar La situación Saben Que Acapulco Vive Del turismo Y que La seguridad Para el crecimiento Económico Del puerto Es importante Yo pediría Un poco de paciencia En el tema No venimos Como lo dije En un principio No venimos De cien años Perdón De un año Para acá En el tema De la violencia Venimos De mucho tiempo Hacia atrás Esto no No se va a erradicar De la noche A la mañana Asimismo El líder Empresarial Habló sobre La problemática Que está viviendo Por los contagios Dice que Casi el 70 O 60% De los trabajadores Se han presentado O han sufrido El contagio Del COVID-19 Por lo tanto Dice que Ha mermado Sobre todo La actividad Pues Laboral En el puerto De Acapulco Específicamente En la zona Turística Pues ahí están Así las cosas Mi querido Victor Hugo Robles Efectivamente Este es un tema No nada más Del gobierno Municipal Es un tema De los tres niveles De gobierno Porque Cada gobierno Tiene Obviamente El que hacer El gobierno Municipal Le corresponde La prevención Del delito Al gobierno estatal Pues obviamente Las órdenes De aprehensión Y que haya vigilancia Y al gobierno Federal Obviamente Con todas sus órdenes De gobierno Que tiene Y pues Para eso es secreto Que está la marina El ejército La policía Desde luego O de la guardia nacional Pues todos tienen que entrarle A este tema Porque es un tema Que si está lacerando No solamente En este caso A los empresarios Literalmente A empresarios Comerciales Y todo el mundo Ojalá Unidos puedan lograr Este cambio Bueno Le cambio la película Y vámonos ahora Con Eduardo Flores Así las cosas Mire Hay Hoy Desliza La alcaldesa Avelina López La probabilidad De dar de baja Al director Del saneamiento básico Y al de catástro municipal ¿Por qué? Escuche usted Eduardo Flores ¿Qué tal Héctor? Muy buenas tardes Un saludo a todos los auditores Pues así es Hola Alcaldesa Avelina López Rodríguez Señaló Que en su administración Pues se tienen que dar resultados En cuanto Pues al trabajo Realizado Aquí en el Puerto de Acapulco Y ejemplificó Lo que es Pues el tema De la recolección De basura Ella destacó Pues que continúa La alerta sanitaria Y eso quiere decir Pues que En esa dependencia De ese aumento básico Pues no se está haciendo El trabajo necesario Para que Pues se levanten Esta alerta sanitaria Y adelantó Que va a venir gente De la noche Pues a ver El trabajo Que se está realizando Sin embargo También La alcaldesa Avelina López No dio a entender Pues que funcionario Que no dé resultados Pues tiene que salir De la dependencia Porque No dicen El funcionario Dicen Avelina Es la que no Está cumpliendo Escuchemos lo que dijo La alcaldesa Al respecto Sí Son de las cosas Que hay que corregir ¿No? Que hay que Yo he dicho Que mi administración Se va a distinguir Por combatir corrupción O sea Lo he dicho Una y otra vez Y no es juego No es una cuestión De retórica Es una cuestión De hecho Porque no dicen Roba el director Dicen roba a Avelina Y roba a Avelina Entonces Oiga Alcaldesa Oiga ¿Tiene cambios previstos Otros cambios En la administración Presidenta Además de este? Sí, estamos haciendo Una evaluación De resultados ¿No? Que es lo que No 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 al impulso Más bien es Por ejemplo Por citar casos Tenemos reunión Con COFEPRIS COPRISEC El 28 Y aquí vienen Vienen a exigirme ¿A qué? A cero basura No quieren los puntos negros Por ningún lado ¿Y qué tengo que hacer yo? Actuar ¿Por qué? ¿A cambiar el director Porque también a mí Me presionan Entonces O sea Detrás de nosotros Hay presiones Y que No dicen El funcionario Dicen Avelina No está dando resultados Esa es Avelina Entonces Con mucha humildad Pues Creo que Se arman estrategias Pero también Cuando no hay resultados Pues hay que buscar Forma ¿No? De cómo Cómo esa exigencia Se puede Corregir La primera autoridad Del municipio Dijo que Acapulco Espera Sobre todo Los acapulqueños Que su administración Haga lo necesario Para combatir Los puntos negros Y de igual manera Con los servicios públicos Municipales Por eso dijo Que los funcionarios Tienen que trabajar Y a eso se vino En su gobierno Escuchemos Este municipio Funciona Pues en tanto Se arma estrategias Para la recaudación Yo digo Pues hay momentos De la vida ¿No? Entonces Pues tenemos Que seguir Dando resultados Para Acapulco Porque la sociedad Me exige Me exige agua Me exige seguridad Me exige luminaria Un municipio limpio Me exige calles Y entonces Pues yo tendré Que buscar Cómo se redobla esfuerzo Yo le agradezco A él su estancia El que nos haya ayudado Pero este Pues Aquí estamos todos A la exigencia Del pueblo Más que Más que de uno Ahí pues confirmó La salida Del director de Catastro Jesús Caliana Extraordinario Pues en otros temas Igual trabajador Los trabajadores De la limonera Aquí del puerto De Acapulco Ubicada ahí En la sabana Pues protestaron Estos en exigencia Del pago De sus quincenas Además de que Piden pues ya Les den La parte De la guinaldo Que les corresponde En este mes Escuchemos a uno De los trabajadores De la planta De la planta Limonera Aquí en el puerto De Acapulco Y ahorita Y ahorita estamos Mis compañeros Protestando Por falta Del pago De la quincena Falta Del complemento De la guinaldo Y prestaciones médicas Que se nos han quedado A deber Desde hace más De dos años Dos tres años Si Es lo que estamos Ahorita En esa postura De no tomando Las instalaciones Pero si No este Haciéndonos Ver que Manifestando Pacíficamente La verdad Los trabajadores Aseguran Pues que Hasta el momento La encargada De esta planta Pues no les ha dicho Cuáles son Los motivos De que les atrasaron Sus quincenas Y pues como no Les da La información Piden al gobierno Del estado Les dé Ya sus Pagos Que les corresponden Escuchemos Hasta el momento La directora Si Pero no nos da Ninguna solución No nos ha dicho Para cuando nos llega La quincena Tampoco nos ha dicho Para cuando Es el complemento De la guinaldo No tenemos Ninguna Ninguna respuesta Por parte de ella Si Estamos ahora Si que Sin saber Que hacer O a quien A quien exigirle Realmente pues Héctor auditorio Así las cosas Muy buenas tardes Gracias Eduardo Efectivamente Así las cosas Nada más Le quiero puntualizar Y limón Por cierto En este momento Está carísimo Pero carísimo En serio Carísimo En serio Es de los artículos Más bien De los productos Que pues normalmente Se utilizan Pues para todo Absolutamente Para todo Y pues hoy El limón Está carísimo Incluso Pues se han hecho memes Se han hecho muchas Aseveraciones acerca De lo caro Que está el limón Y bueno Pues aquí la pregunta Es por qué está caro ¿No? ¿Qué es lo que ha provocado Que este limón Este tan caro En cualquier punto De este país? Bueno Le quiero decir Que hoy es el día O se celebra Más bien El día Naranja Y bueno pues Hoy en la costa En la costa grande La violencia En contra de las mujeres Asegura La propia Pues directora De salud Municipal De salud De la mujer Asegura Que la empieza Siempre La violencia En las propias casas En los hogares Y vamos a ir Con mi compañero Guillermo Hernández Así las cosas Memo Platícanos Buenas tardes Héctor En el día De la eliminación De la violencia Contra las mujeres La directora De la mujer En Tecpan Asunción Guinto Sánchez Aseguró Que la violencia Contra las mujeres Empieza en casa Y desafortunadamente Existe poca cultura De la denuncia En un tema Que aseguró Se debe de trabajar Para que las cifras Vayan disminuyendo Reconoció Que a diario Llegan mujeres jóvenes Pidiendo información Y asesoría Porque son violentadas Por sus parejas Sin embargo En muchos casos Las denuncias No prosperan Debido a que Las mismas mujeres Retiran las acusaciones Generando así Un círculo vicioso Que muchas veces Termina en tragedia En entrevista Resaltó Que es importante Recordar Este día Cada 25 De cada mes Pero no es suficiente Aquí nos hemos Preocupado Que cada día 25 De cada mes Sea bien Representativo Que las mujeres Debemos de venir Vestir una prenda Color naranja ¿Por qué? Porque es el mensaje Que le estamos dando A la ciudadanía Que nosotros Estamos erradicando La violencia Aquí En Tecpan de Galeana Hoy por hoy Me doy cuenta Nos damos cuenta Que este Hay una violencia Criminal Pero Debemos de seguir Picando piedra Para que las mujeres Que se sientan Violentadas Se den cuenta Y sepan Que somos Aliadas de ellas Y que pueden acudir A esta oficina Para que nosotros Le proporcionemos Los elementos Necesarios Para que Ellas puedan ir Poniendo atención En la violencia Que se esté Ejerciendo En su persona Cristo Sánchez Señaló Que junto A las mujeres Que laboran En dicha oficina Se están organizando Para llevar Un ciclo De conferencias En escuelas De nivel básico Comenzando Con primaria Y secundaria Y posteriormente Programar visitas En instituciones Del nivel medio Superior Y superior Sería mi reporte Desde Tecpan de Galeana Héctor Así las cosas Gracias Memo Memo Hernández Mi compañero Vámonos a una pausa No se vaya Hay mucho más Para usted aquí En Enfoque Informativo Un noticiero De verdad No de cafecitos Estás escuchando A Héctor Nájera 96.9 FM W Radio Vamos a escucharnos ¿Para qué sirven tus impuestos? Para servirte mejor Los servicios que te brinda el municipio Se pagan con el dinero recaudado Ayúdanos a lograrlo Ingresa a Acapulco.gov.mx Diagonal pagos Y haz tu pago Impuestos que sirven Gobierno Municipal de Acapulco Servir para transformar Tu seguridad Es nuestro compromiso Security Service Somos expertos En desarrollar y transformar Vehículos de seguridad A medida De todo tipo de blindaje De autos De acuerdo A las necesidades De nuestros clientes También contamos Con rentas de camionetas blindadas Blindaje arquitectónico Blindaje automotriz Camiones de valores Seguridad privada Contáctanos Al teléfono 221-349-5954 O visítanos En calle Cristóbal Colón L40 Fraccionamiento Magallanes Security Service Tu seguridad Es nuestro compromiso Notaría Pública Distrito de Álvarez Licenciado Fidel Cerrato Valdés Nuestros servicios notariales son Escrituración de bienes inmuebles Ratificación de firmas Poderes y testamentos Comuníquese con nosotros Siempre será un placer atenderle Notaría Pública Distrito de Álvarez Licenciado Fidel Cerrato Valdés Prestigio Académico Éxito para tu futuro ¿Qué tal? Soy Oliver Chaim Camacho Y actualmente soy secretario Estudio y cuenta del presidente De la Suprema Corte de Justicia De la Nación Ya que gracias a la experiencia Y conocimientos adquiridos Durante mi instancia En la universidad Me han generado Grandes satisfacciones Tanto como ser humano Como profesionista Tú como nuestros egresados Elige la mejor opción Más información Al 469-1700 Extensión 1023 Universidad Americana de Acapulco Excelencia para el desarrollo Infórmate minuto a minuto En www.enfoqueinformativo.mx Vamos a escucharnos Mire Integrantes del Frente Nacional Por la Familia Insisten que la propuesta De legalizar el aborto En Guerrero No soluciona La problemática De las muertes maternas Y están pidiendo Derecho de audiencia A las diputadas Promoventes Toda esta información Con mi compañero Juan José Romero Así las cosas Juan José Buenas tardes Hola que tal Héctor Auditorio de Enfoque Informativo Buenas tardes De nueva cuenta En efecto Organizaciones que apoyan Pues el derecho A la vida Pues se pronunciaron De nueva cuenta Porque los diputados Pues no prueben Esta propuesta Que hicieran diputadas De Morena Para despenalizar El aborto En Guerrero Porque aseguran Pues no soluciona La problemática De las muertes Maternas Y refirieron que Pues un gran número De mujeres Pues mueren Por otras causas Como el cáncer de mama El cáncer cérvico uterino Y las enfermedades Crónico-degenerativas Lo cual dicen Pues demuestra Que Pues legalizar el aborto No es La solución A esta problemática Si te parece Escuchemos Lo que comentaron Al respecto La legalización Del aborto No soluciona El problema De salud De las mujeres Mucho menos El de las muertes Maternas El Frente Nacional Por la Vida Reconoce y respalda A los diputados Que se manifiestan A favor De las dos vidas De la mujer Y de su hijo Como son Las diputadas Julieta Fernández Márquez Del PRI Y Ana Léñez Reséndiz Javier Del PAN Pero lamentamos La postura De aquellas diputadas Que pretendieron Dar al vaso Para aprobar La iniciativa De manera sorpresiva Sin dar la oportunidad De que los ciudadanos Ejercamos el derecho De audiencia Constitucional Como es el caso De las diputadas Proponentes De la iniciativa Gloria Citlal y Calisto Jiménez Beatriz Mojica Morgan Y Nora Llanes Velázquez Martínez Pues ahí tienes Parte de lo que señalaron Estas organizaciones Del Frente Nacional Por la Familia Quienes Pues dijeron Pues mandaron Centros oficios A los integrantes De la actual Legislatura Para que Pues soliciten Una Solicitando Una audiencia Para exponer Pues sus Dichos Pero además Pidieron a los diputados Pues asesorarse Por expertos Médicos Para que les expliquen Pues esta situación De El aborto Que no es No es la vía Para solucionar El problema Que están planteando Este es el reporte Muy buenas tardes Gracias Juan José Juan José Romero Mi compañero Así las cosas Y mire Integrantes Incluso integrantes De la Alianza Evangelista De Pastores de Guerrero Y del propio Acapulco Desde luego Se pronunciaron hoy En contra del aborto Toda esta información Se la va a presentar Mi compañero Víctor Hugo Robles Porque Fíjese La afirmación Que hacen El aborto No consiste En interrumpir Un embarazo Sino en matar Al ser humano Que se desarrolla Dentro de la madre Escucha usted Tu opinión Vamos pues Con mi compañero Víctor Hugo Robles Víctor Hugo Sí gracias Héctor Efectivamente Quienes también Están en contra De esta propuesta De reforma de ley De los diputados En el Congreso local Son los integrantes De la Alianza Evangelista De Pastores Del Estado de Guerrero Y que pues Están en contra Precisamente De esta propuesta Derivado A que pues No están de acuerdo Con la aplicación Del aborto De manera general En el Estado de Guerrero Porque dicen ellos Que el aborto No consiste En interrumpir El embarazo Sino en matar Al ser humano Que se desarrolla En el interior De la madre Eso lo señala El pastor Benjamín Fuentes Hoyos De la Comisión De Vida Y Familia De esta organización Católica El Estado de Guerrero No es correcto No es correcto Que lucren Con la vida Porque sabemos Porque esto está En otros países Cada aborto Cuesta entre 10 mil y 15 mil pesos Y de eso Se están hinchando Las arcas De farmacéuticas Y no podemos hablar De tantas personas Que lucran Con la vida De las personas Solamente te digo Un dato Ahorita Por muertes En COVID Ustedes deben saber Compañeros Entre 5 y 6 millones De personas Han fallecido En el mundo Pues ahí están Las canciones Que se están presentando Precisamente Por estos abortos Por esa razón Los evangelistas Están en contra Precisamente De esta aplicación En el Estado de Guerrero De manera general Y que se debe De hacer un estudio Minucioso Así como también De tener El asesoramiento Legal Y médico Para poder Dar una opinión Sobre ellos Escuchemos parte De lo que manifestaron ¿Sabe cuántos Se han abortado En el mundo? ¿Cuántos niños Han sido muertos? Más de 40 millones Más de 40 millones Entonces Es una crisis Terrible Y no sabemos Quién está detrás Pero sí como Pastores evangélicos Creyentes En la palabra de Dios Sabemos que hay una Hay una maldad Terrible En el egoísmo Del ser humano Y eso es algo Que se contagia Y que muchas veces Llega a los más vulnerables Entonces No estamos de acuerdo Que se masifique El aborto Y que se tome Como un medio Anticonceptivo Porque finalmente Es algo Que atenta Contra el valor Supremo Que Dios Le da al ser humano Que es su vida Pues ahí está Lo que señala El representante De la iglesia evangelista En torno A lo que es La propuesta De Generalizar Lo que es El aborto En el estado de Guerrero Y por supuesto Dice que esta aprobación Vendrá O tendrá Consecuencias políticas Para estos diputados Que definitivamente Tendrán El voto De castigo Del pueblo Guerrero En el sector Muy bien Víctor Hugo Así las cosas Víctor Hugo Robles Gracias Bueno Voy a ir ahora Con mi compañero Eduardo Flores Porque agrupaciones De defensa De mujeres Violentadas Señalan Que los nuevos Gobiernos Tienen un gran reto En el tema De la equidad De género Y violencia En contra Las mujeres Existe la esperanza De que esto se radique Esto lo señala El propio dirigente O la dirigente Más bien Del frente integral Contra la violencia De género Y bueno Pues vamos a escuchar A mi compañero Eduardo Flores Quien desde luego Le va a explicar De que se trata Y le va a tocar Otro tema Trabajadores sindicalizados Del CONALEP En Acapulco Han protestado En exigencia De un pago Que les debe El gobierno Del estado Todo esto Se lo va a manejar Mi compañero Eduardo Flores Estamos intentando La comunicación Porque al parecer Se nos cortó El llamado Pero a ver Si podemos tener Pero por lo pronto En este día Que hoy Pues el día naranja De las mujeres De la violencia Creo que es importante Bueno Ya está ahí Eduardo Flores Adelante Eduardo Con esos temas Adelante Muy buenas tardes Auditorio Pues así es Hoy Trabajadores sindicalizados Del CONALEP Ubicada aquí en las cruces Pues colocaron Una manta Mera en la entrada Principal de este Plantel educativo En donde le exigen Al gobierno del estado Pues ya Atenderlos En sus demandas Ellos piden Pues ya que les Tomen en cuenta La actividad En sus bases En sus plazos laborales Y de igual manera Pues también Le den la otra parte Del aguinando Que les corresponde En este mes Y que hasta el momento Aseguramente El gobierno del estado No se los ha liberado Escuchemos lo que dijo Un trabajador Unicalizado Del CONALEP Acapulco Es la primera Evento que se da En este año Y a nivel estatal Donde estamos Incluidos Diez planteles ¿Sí? Eh Pues La El reclamo es Que la gobernadora Del estado Reciba Mi comité ejecutivo Para poder negociar Todos los puntos Que nos están afectando Desde hace varios años El reclamo número uno Que yo les diría De manera personal Es Que nos reconozcan La antigüedad real Anteliste Es un golpe Para nosotros Muchos maestros Están muriendo Sin ningún beneficio Es increíble Que la ley federal Del trabajo Diga una cosa Que la constitución Diga una cosa Y simplemente No resuelvan Aquí los gobernantes El representante Sindical Aseguró Que han buscado Pues un acercamiento Con la autoridad Estatal Para que Pues les resuelva Su pliego petitorio Que les corresponda A ellos Como pues Sindicalistas Y de igual manera Pues los tome En cuenta Para que Ya sean Recategorizados Escuchemos Pedimos la salida Del director estatal También Pedimos en este momento Que se nos paguen Veinte días De aguinaldo Que simplemente No lo han hecho Somos el único sistema Que no nos han pagado ¿Por qué? Y somos el sistema Más mal pagado De todos los demás Yo sí quisiera Que la gobernadora Sea sensible Y abra ese espacio Porque cuando anduvo En campaña Va a haber puertas abiertas Y yo no dudo De eso Pero sí Exigimos Que nos reciba Para poder Terminar este problema Cuanto antes Héctor Hasta aquí Muy buenas tardes Buenas tardes Eduardo Eduardo Flores Bueno Le voy a decir a usted Que Víctor Hugo Robles Nos va a traer esta información Que le había dicho a usted Acerca de Pues las mujeres violentadas Que tiene que ver Con las agrupaciones De defensa de mujeres Quienes señalan Que pues estos nuevos gobiernos Tienen este reto En el tema De la equidad de género Y en el tema De la violencia En contra De las mujeres Tienen el sueño De que esto se erradique Y bueno Pues todo esto Se lo va a presentar Mi compañero Víctor Hugo Robles Al cual ya tengo en línea Adelante Víctor Bueno Al parecer Tenemos problemas Con la línea telefónica Permítame Este No sé si lo pueda recuperar Y si no vamos A ver Vamos directamente Al audio Vamos directamente Al audio Por favor Son muchos Los grupos vulnerables Nuestra asociación civil Trabaja Para cada uno De estos grupos Y yo estoy Un poco más Enfocada En la cuestión De la violencia Contra las mujeres Claro que vamos A seguir trabajando En ello Lo que más me interesa Insisto Es la cuestión social Pero para poder Mejorar Esta cuestión social Tenemos que participar En política Y yo espero Que esta nueva Política Que se nos está Presentando Sea realmente Nueva Sea realmente Honesta Y vamos a estar Ahí En pie de lucha Para mejorar Las cosas No es una Ambición Particular No es una Ambición Económica Escuchamos Precisamente Lo que Yoloxin Ávila Alcaraz Dirigente De mujeres En el estado De Guerrero La ocupación De defensa De mujeres Violentadas En donde Señala Que los nuevos Gobiernos Tienen un gran Reto En el tema De la equidad De género Y la violencia Contra las mujeres Por lo tanto Hace el llamado Para que se aboquen A ello Reconozco Que es Que es Una labor Difícil Titánica Reconozco Que van a Tolerar Van a Tener que Aguantar Muchos Embates En esto De la Política Y la Administración Pública Les reconozco El esfuerzo Les reconozco Estar ahí Y estar Pensando Cómo van a Mejorar Las cosas Yo tengo Esperanza En que Si Todo mejore Y sobre todo Que son ellas La punta De lanza Para que Poco a Poco Vayan Integrándose Más Mujeres A estos Lugares Con una Visión Feminista Con una Visión De ayuda A las Demás Mujeres De apoyo De impulso Para todas Las demás Porque si Sube una Subimos Todas Pues bien Ahí está El llamado Precisamente De la Representante De las Mujeres En Guerrero En torno A que Se requiere De todo El apoyo Por parte Del gobierno Federal Y estatal Para sacar Adelante Precisamente El tema De la Violencia De género Y también La Violencia Intrafamiliar Héctor Así las Cosas Víctor Hugo Gracias Buenas Tardes Bueno Voy a ir Con Juan José Romero Mi compañero A la Capital Donde Trabajadores Del Instituto Estatal Para la Educación De Jóvenes Y Adultos De Guerrero Aseguran Que no Van a Levantar El paro Laboral Pues Hasta Que se Agoten Las Mesas De Trabajo Que Ofreció La Gobernadora Evelyn Salgado Tuvieron Una Reunión Con Los Inconformes Pero Ellos Dicen Que No Van A Hacerlo Hasta Que Vean Efectivamente Que Esto Sea Serio Juan José Romero Así Las Cosas Héctor Auditorio Buenas Tardes De Nada Cuenta En Efecto Comentarte Que Los Trabajadores Del Instituto Para La Educación De Jóvenes Y Adultos En El Estado Pues Anunciaron Que Continuarán En Paro Laboral Pese A Que El Día De Ayer Sostuvieron Una Y Posible Solución Dijeron Que Pues La Decisión Es Que Hasta Que En Tanto No Se Lleven A Cabo Dichas Audiencias Y Se Vayan Resolviendo Sus Demandas Pues Irán Levantando Este Paro Laboral Si te Parece Escuchemos Lo Que Dijeron Al respecto Nuestro Posicionamiento Y Nuestra Postura En Cuanto A Que Nosotros No Vamos A Levantar El Paro Si Hasta Que Agotemos Las Mesas De Diálogo Las Que Tengan Que Pasar Las Que Tengan Que Ser Sean Dos Tres Mesas De Diálogo Hasta Que Nuestra Postura Es Hasta Que Se Firme Un Convenio Donde El Gobierno Del Estado A Través Del Y Y Como Aval Solidario El Secretario De Finanzas O El Secretario De Gobernación Se Comprometan A Firmar Un Convenio Ante La Junta Federal De Conciliación De Abitraje Con Sede En Acapulco ¿Por qué Lo Queremos Hacer Así? Porque Ya No Queremos Minutas Políticas Que Nada Más Quieran Archivadas Pues Ahí tienes La postura De Los Trabajadores Inconformes Que Ya Mantienen Varios Días Del Paro Laboral En Esta Dependencia Insisten Pues Que Sus Demandas Sean Resueltas Y Solo Así Levantarán El Paro Laboral Héctor El Reporte Muy Buenas Tardes Buenas Tardes Juan José Juan José Romero Mi Compañero Bueno Vámonos Directitos Directitos Al Comentario De Hoy En La voz Carlos Álvarez Acevedo El Comentario De Hoy En Enfoque Informativo Buena Tarde Héctor Y Vitorio Costa Azul Estuvo Bien Planificado Pero Como Todas Las Zonas Urbanas Que Tienen Cierta Longevidad Sufre De Problemas Comunes Que Tiene Toda La Ciudad Delincuencia Servicios Públicos Deficientes Sin Este Es El Caso De La Asociación De Propietarios Y Residentes De Costa Azul Cuyo Nuevo Presidente Es El Joven Héctor Javier Nájera Basilio El Comité Directivo Prometió Trabajar De La Mano Con El Gobierno Municipal A Su vez La Alcaldesa Belina Aseguró Que Va Apoyar El Fraccionamiento Para Que Este Vuelva A Brillar Como Antes Ojalá Esto Trascienda Las Palabras Y Se Logran Acciones Concretas Para El Beneficio De Dicho Fraccionamiento Donde Habitan Más De 50 Mil Personas El nuevo Presidente De Los Colonos De Cosa Azul Tiene Buenas Ideas Mismas Que Bien Aplicadas Deberán Llevar A Gran Escala Dajera Basilio Indicó A los Propietarios Y Residentes De Dicho Fraccionamiento Insertado En Una Área Turística Y Comercial Que Dará Oportunidad A La Ciudadanía Para Que Opine Y Participe Me Gusta Este Enfoque Porque Siempre Hay Que Tener Humildad Para Aceptar Las Críticas Aunque También Serán Bienvenidas Las Propuestas Héctor Javier Deberá Construir El Modelo De Una Micro Ciudad Del Futuro Que Pueda Comenzar A Replicarse En Otras Zonas Urbanas De Acapulco Debemos Recordar Cómo Era Costa Azul De Nuestra Infancia En El Que Vieron Familiarios Y Amigos Queremos Ese Queremos Otro Antes Que Todo O Que Nada Tenemos Que Definir Nuestra Visión De La Colonia O Fraccionamiento Que Se Pretende Uno Tradicional O Uno De Vanguardia O Queremos Una Combinación De Ambos Uno De Futuro Evolucionado Con Todo Lo Anterior Para Todos Y Así las Cosas Con Esto Le Digo Gracias Gracias A usted A usted A usted Y También A ti Desde Luego El Que Hayas Sintonizado W Radio Aquí En Acapulco Y Nos Hayas Escuchado En Enfoque Informativo Mañana Primero Dios Las Citas En Punto De Las Tres De La Tarde 96.9 Por W Radio Gracias Buenas Tardes Y Como es Costumbre Nuestra Que Dios Que Dios Nos Bendiga A todos Hasta Mañana Grupo Nájera Multimedios Guerrero Presentó Enfoque Informativo Radio